vale ahora si lo hacemos en un momentito vale por cierto ha desaparecido de aquí me imagino no está aquí completado vale vamos a hacer un momentito la prueba de personaje de yin link que no me la analice en su momento le confundí con este sale confundido en este vamos a hacer la prueba porque no la analice el otro momento vamos a ver cuál me parece mejor realmente las primeras impresiones a ver uy te dan aquí un pequeño resumen no vale digo yo que será como los otros no es los otros es de otra mano a ver uff te la dan bastante mejorada tú no había hecho todavía estas pruebas a ver ataques básicos de yin yin link controla el títere cuerda para realizar hasta cuatro ataques infligiendo daño electro ataque cargado yin link consume resistencia para controlar la cuerda infligiendo daño electro ataque aero yin consume resistencia para controlar cuerda y realizar un ataque descendente en área vale todo ataque todo con cuerda ok vale los ataques normales no tienen nada especial nada literalmente nada cero vale habilidad rugido magnético el títere cuerda infligiendo eléctrico eléctrico al objetivo y pone aquí link en modo ejecución modo ejecución el ataque básico y el contraataque básico desencadenarán una explosión electromagnética al acertar a un objetivo cada etapa de ataque básico cada etapa o sea cada hit entiendo o sea uno dos tres cuatro o sea etc cada cada ataque básico sólo puede desencadenar una explosión electromagnética hasta cuatro veces es que en cada etapa se refiere a todo el set o a cada punto del o sea se refiere a los cuatro enteramente o se refiere a uno dos tres y cuatro me imagino que se refiere a todo el set no no a ver ya la probé ya probé un poco su de su gameplay durante la misión suya pero lo que no sabía era lo que hacía cada cosa realmente para la explosión electromagnética el ataque a todos los objetivos marcados con el círculo de con el circuito de resonancia de mar con el circuito de resonancia pero una cosa a todos los enemigos con el circuito de resonancia marca pero no me está diciendo aquí nada de marca me lo está diciendo aquí a lo mejor a ver esto es esto puntos de juicio esta es la barra yo sigo insistiendo de que el tema de la barra tendría que estar arriba del todo pero bueno puntos de juicio y el link o puede contener hasta 100 puntos de juicio cuando el ataque normal lanza de cuerda golpea al objetivo restaura puntos de juicio vale cuando la habilidad de resonancia cuando la liberación cuando la liberación de resonancia irá a toro ir a atronadora golpea un objetivo restaura puntos de juicio cuando la liberación de resonancia ir a atronadora golpea un objetivo restaura puntos de juicio vale todo restaura puntos de juicio todo 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 absolutamente todo vale a ver cifrado de camaleón cuando los puntos de juicio de yelin están llenos su ataque de cargador se reemplaza por cifrado de camaleón cifrado camaleón que consume todos los puntos de juicio para atacar al objetivo causando daño electo cuando golpea a un objetivo marcado con marca del pecador la marca del pecador se reemplaza con una marca de castigo durante 18 segundos marca del pecado el ataque normal danza de cuerda liberación de resonancia ir a atronadora y la habilidad de la intro tormenta rugiente aplicarán marca del pecador al acertar el ataque normal sin más marca del pecador se eliminará cuando ya cuando yelin sale vale o sea tiene que ser ella estando en combate si o si para utilizarla o sea si se pira se elimina la marca ok cuando un objetivo marcado con marca de con marca de castigo marca de castigo será marca del marca del pecado ah no marca de marca marca de castigo es esto está está dañado golpea está dañado está dañado dañado o sea que no tiene la vida entera entiendo golpe de golpe de juicio caerá causando daño electo a todos los objetivos marcados con marca de marca de castigo esto se puede activar hasta una vez por segundo vale o sea se o sea se o sea se cuando tienes toda la barra cargada coges y todas las marcas del pecador que hayan sido aplicadas las cambia a marca de castigo y la marca de castigo pum pega una hostia si este si el enemigo está dañado cuando cuando se le daña al enemigo básicamente ok vale cuánto es que no tiene bastante vale la la definitiva ordena cuerda que llame a un trueno que caiga sobre sobre un amplio rango causando daño electo ok realmente las las liberaciones de resonancia de momento no estoy encontrando ninguna que tenga mucho misterio o sea con todas son muy simples en plan de hace esto para ya está eso para que complicarse vale habilidad dentro ordena al direcuerda que ataque causando daño electro en un amplio rango ok muy siempre la realidad pero no tiene ninguno más vale y la habilidad final que es lo que yo digo que me interesa de los personajes el próximo personaje en escena aumenta el daño de electro conductividad un 20% electro conducto electro conducto no se habla electro conducto o sea es básicamente que el cuando estaqueas mucho daño daño electro aumenta el daño de la liberación a aumenta el daño de la liberación de resonancia en 25 por ciento el efecto el efecto dura 14 segundos si se cambia a otro personaje este efecto termina antes de tiempo o sea es para que el personaje que entra si o si es para no para personajes nukes entiendo no porque si es la liberación de reno sonancia es para personas que es que no que a ver por habilidad final me gusta más la de la de gillán la de gillán me gusta bastante más eso puede ser cacharro el cacharro va con la definitiva esta esta final vale bueno cacharro es del permanente si mal me equivoco así que me puede salir pero sigo diciendo o sea él ya digo electro conductibilidad es básicamente cuando cuando esta que es mucho daño electro que le pones el drop no que le pones el drop en el centro como el de la destrucción y todo esto si mal no me equivoco es que no sé si me ha llegado a salir el mensaje la verdad el electro este no llamar a la eléctrica no pero esto es mi esto es para mí o sea hacia los enemigos no me lo dice o que si o sea entonces esto funciona de en ambos sentidos no o sea ellos me lo aplican a mí y yo se lo puedo aplicar a ellos claro es que como no se llama igual como no se llama igual la verdad es que no lo tengo claro o sea pero vamos se ve claro aquí ahora mismo aquí no lo estoy aplicando pero bueno tiene un rango absurdísimo que buen momento de cámara lenta no no me jodas pero cuando se pone rojo el que es que yo no he visto nada es que yo no he visto en el enemigo ningún cuadrito ni nada por eso me queda un poco en plan de que cojones no no a ver la marquita la marquita la que les pones es de es esto yo digo yo es que lo que me estoy hablando es de esto bueno a ver esto es obviamente del cambio de personaje vale pero electro conductibilidad tendría que dejar una marca no es que aquí no pone nada de electro de electro conductividad esto es electro sin más bueno espera 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 falta esto falta volver esto coño casi me viro sin esto a ver las constelaciones la habilidad resonancia rugido magnético y ejecución del rayo infligen 70% más de daño de gratis vale la habilidad resonancia explosión electromagnética recupera 5 puntos de juicio y 5 de energía de resonancia adicional a acertar vale el multiplicador de daño del circuito del forte golpea de golpe de juicio más 55% bueno cuando el circuito del forte golpea golpea a un objetivo el ataque de todos los miembros del equipo hostia 20% a toda la parte la liberación de resonancia de ira tronadora inflige 100% de daño extrae a los extrae y las 6 en los primeros 30 segundos después de lanzar la liberación de tronador de resonancia cuando el ataque básico de un objetivo se activa trono furioso infringiendo daño 419 cada golpe de ataque básico puede activar trono furioso una vez hasta 4 veces osea un set de ataque básico osea un set de ataque básico básicamente este hombre no tendrá voy a dejarlo rápido corriendo este hombre no tendrá nada de electrocución nada llamado electrocución electrocuntivo conductibilidad no 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 estoy viendo yo nada no 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 como resonancias o algo por el estilo verdad no 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 hay como resonancias o algo así es que ya digo es que yo no he visto joder o estoy ciego o yo no lo entiendo osea yo no he visto ninguna marca en el enemigo no 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 osea esa marca que yo les dejo ahora mismo esa marca en el pecho eso no es electrocuntivo eso es la marca del pecado del pecado no ahora ha cambiado por ejemplo ahora ha cambiado al pecado al pecado osea esa es la de castigo esa es la de castigo y cambia a roja cuando es de pecado y esa 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 es la de la esa es la del ataque cargado que le dejas osea esta 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 estable esta y la Pero, ¿veis lo que digo? Sí, a ver, sí, 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 entiendo. Por simple nombre, por simple nombre, entiendo lo que es. O sea, por simple nombre, entiendo lo que puede ser. Pero el problema está en que no lo veo representado. ¿Vale? Es que ahí está la goza. El problema está ahí, que no lo veo representado. Por cierto, esto no lo he leído, pero bueno, son habilidades un poco secundarias al fin y al cabo, me imagino. O sea... Es eso, como que no lo veo representado, o sea... No, no, la marca del triángulo es la marca que dejas con el ataque cargado. Es la marca que dejas con el ataque cargado. Vamos, y si mal no he leído yo, es una cosa distinta. Si mal no he leído yo, ¿vale? O sea, a ver, puedo haber leído mal. O sea, lo que dejas en el este es... Cuando los puntos de ataque cargados están cargados, su ataque cargado lo reemplaza. ¿Cuándo golpea un objetivo marcado con marca del pecador? Se reemplaza por marca del castigo. Claro, es la marca del castigo, supuestamente. Es que es la marca del castigo. La marca del pecador se vuelve roja. Sí, es que no está por ningún lado. O sea, es que no es de Jin Lin. Es que... No es de... No tiene que ser de Jin Lin. Tiene que ser de los elementos electro. De los personajes de elementos electro. Pero claro. ¿Esto qué es? Es que... Tendrían que ponerlo de otra manera. O sea, es que parece como que es... Ejemplo que digo yo. Algo que hacen cuando hay dos electros, por ejemplo. O sea, me explico. O sea, como que es un bufo, un debufo que tú le estás poniendo al enemigo. O sea... Pero claro, no se ve. Pero coño, que pongan... Aumenta el daño de electro en 20%. Punto. Ya está. No de electroconductibilidad. Que no... O sea, es que no cuadra. O sea, es que piensas que es otra cosa. O sea, no piensas que es el daño electro sin más ni más. O sea... O sea... O sea, es que es eso. No piensas que es el daño electro. Al menos yo. Yo lo interpreto así. O sea, yo lo interpreto de que eso no es el daño electro en general. No es el daño electro puro de los personajes. Y bueno, ya está. Con esto acabamos el análisis. ¿Qué es eso? ¿Esa había salido? Ya está.